La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Bueno y aquí estamos, aquí estamos con la empresa de la empresa de la empresa. Como todos los días de 6 a 7 en EUTV y con rumores de la calle. Y esa calle está prendida, y esa calle tiene el olor y el sabor de la valentía y del arrojo de nuestros muchachos. Esa calle huele a gente joven, a gente libertaria, a gente que no le tiene miedo al miedo. ¿Por qué es que le han quitado tanto? ¿Qué le quitaste hasta el miedo, señor Maduro? ¿Cómo estás, mi queridísimo Jorge Luis? Bueno, llegando a la final de esta semana, que ha sido bien complicada, comprometedora para el país. Y por supuesto una gran responsabilidad para todos los que, no solamente para los venezolanos, para todos los que de alguna manera sienten a Venezuela como su pati y realmente la quieren. ver las imágenes, ver los acontecimientos que se han dado y ver también quizás la irresponsabilidad de muchísimos actores de nuestra sociedad frente a ello, es lo que nos mantiene acá preocupados, pero por supuesto con un objetivo, con un objetivo de ser los más equilibrados y poder llevar la información, el análisis oportuno, a todos aquellos que se conectan con nosotros todos los días acá en eutv.net. Mira, y vamos a hablar primero de algo que todo el mundo me agradece cuando se lo recomiendo. Es esa maravilla de lugar donde ustedes van a conseguir las piezas más lindas, las piezas de mayor calidad y los grandes asesores a la hora de decorar o redecorar su casa, su apartamento, su oficina. Estoy hablando de Muebles El Triángulo. Muebles y Diseños El Triángulo, allí al final de la Avenida Madrid, en Las Mercedes, donde las piezas más bellas, los diseños más extraordinarios y sobre todo arquitectos, diseñadores y decoradores a vuestro servicio para que escojan lo mejor que va a ese espacio, a ese ambiente que quieren decorar. Muebles y Diseños El Triángulo, final Avenida Madrid, en Las Mercedes. Ay, Dios mío, yo te voy a decir una cosa. Yo es que casi que soy una mujer de la calle. Sí, porque es que esa calle está demasiado buena. Es impresionante, ¿no? Bueno, tú estuviste en horas del mediodía por acá, por el centro de Caracas. Ah, yo sé. Yo al mediodía me patié, como quien dice, Candelaria, toda esta Avenida Urdaneta. Fui a comprar frutas, que hay muchos fruteros maravillosos que te venden fresas. Hay unos fresones, no sabes qué fresones y las mandarinas y todas esas cosas divinas que venden ellos. Que hay quienes se quejan de que venden más caros, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si tampoco es que hay mucho donde, aquí no hay libre mercado. Entonces, donde lo encuentras tienes que comprarlos. ¿Y qué me traes? Porque hoy tenemos aquí, oye, videos e imágenes bien contundentes. Sí, y en base a esas imágenes, a todos esos hechos que comentamos, que hemos vivido intensamente durante la semana, debemos hacer ese análisis, pero ese análisis que está mucho más de los hechos. Y conocer cuál es ese, qué está pensando en este momento el ciudadano. ¿Qué lo hace caminar hacia la calle? ¿Qué lo hace protestar, salir a medianoche? ¿Qué lo hace perder el miedo? Bueno, esos y otros temas los estaremos analizando con un invitado que conoce mucho de las mentes. Sí, de la mente y de las mentes. Y además, que ayer justamente por EUTV.net hablaba de la mente del delincuente. Hablaba el doctor Luis José Euskategui con su colega, el doctor Robert Lespinase. Y hablaban ambos de ese perfil de personalidad, de esos rasgos de personalidad terribles que tienen los delincuentes. Pero además, con Luis José Euskategui vamos a hablar de esa emoción contagiosa, de esa maravilla que está sucediendo en la calle y que empieza a convocar coraje, a convocar emociones, a convocar deseos de darle a Venezuela un mejor futuro, darle a Venezuela un cese a este espanto. De lo que yo, y lo asumo con absoluta responsabilidad, llamo y he llamado siempre cuando escribo sobre mi país, la peste roja. Vamos a recibir a Luis José Euskategui y vamos con él a analizar muchas cosas de los sucesos de esas calles que se han recalentado. Bienvenido Luis José Euskategui a Rumores de la Calle. Qué bueno estar acá en un programa de nuestras casas, de UTV. Y lo que estamos viviendo en Venezuela podría ser interesante que nos sentáramos en familia. Como cuando algo pasa y los muchachos hacen una respuesta o generan una respuesta particular, notoria, y que no está dentro del esquema de los adultos. Yo creo que ahorita está pasando eso. Y tienen aturdidos a los adultos. Los adultos tienen un perfil. Primero son arrogantes, prepotentes, cuidados y con frecuencia pisan la dimensión de ser groserones. ¿En qué aspecto? ¿Creen que se la saben todas, que todos lo conocen, que todos lo pueden? Y ese planteamiento a veces tan humillante, ¿no? Es que yo lo sé, es que yo lo hice, es que yo me equivoqué. Si usted hace las cosas como yo digo. Con esto lo que quiero mostrar es que estamos en un fenómeno muy novedoso, muy interesante. Los jóvenes venezolanos se movieron y movieron el país, movieron varios estados. Y detrás de eso hay una serie de realidades. Cómo evitar no darnos cuenta que algo pasó en las redes sociales, la nueva tecnología, el mundo de la informática, pero movieron al país, cosa que no han hecho los políticos. Los políticos la mueven cuando no son ellos, cuando ellos se vinculan a un fenómeno, que es la decisión, ir a votar a ver si logramos salir de este aquelarre, de este infierno. Pero estos muchachos los movieron espontáneamente. ¿A quiénes fueron? Profesores, amigos, familiares, etc. Eso tiene una interpretación que podría ser bien útil verla con cuidado. Reflexionar sobre ellas y aprender. Porque ya estamos viendo la eterna respuesta un poco absurda y boba. Están acelerando, están haciendo las cosas como no son. Hay que darle tiempo al tiempo. Esto es una carrera de 400 metros, es decir, casi como 10 o 15 años. Pero hay que no pensar un poco. Si esto que está sucediendo, en vez de estigmatizarlo inmediatamente, sentarnos a pensar. Y de pronto podemos compartir su realidad con nuestra experiencia, nuestras vivencias con su novedad. De modo que yo diría que por ahí tendríamos que reflexionar con más cuidado, no ser tan... Fíjense lo que les voy a decir. Un problema de nuestra cultura venezolana es que los adultos son extremadamente infantiles. Les voy a contar una anécdota rápido. Cinco personas de muy buen nivel cultural, intelectual, económico, ideológico, todo lo que usted quiera, han coincidido en lo siguiente. Me han comentado, pero bueno, no se logró nada con este movimiento de los jóvenes, porque ellos no movieron a la población que está vinculada al gobierno, al oficialismo. Entonces yo preguntaría, ¿en qué mente puede estar planteada la posibilidad que una respuesta como los jóvenes, en cuestión de 3, 4 días, ya vayan a mover lo que está pasando de la plaza Bolívar hacia allá? Es una... Y ojo, son gente muy sólida, con posgrados en Harvard y en Oxford. Es el infantilismo venezolano. No se plantean reflexiones serenas, serias. Para mover a esa gente necesitamos años, porque lo que hizo el gran creador de emociones, que fue Chávez, le costó años. Bueno, con esto les dejo esta reflexión. Bueno, qué interesante, ¿no? Porque es la descalificación, además. Y es algo que enardece. Inclusive esa descalificación, Eleonora, viene por parte de los mismos agentes que apoya a los jóvenes, o que apoya a los jóvenes, o se está vinculada a los actores de la oposición. Ahora, yo no sé, un psiquiatra, un periodista, y yo voy a estar aquí como en el medio de los dos. Yo no sé, ¿qué lleva, por ejemplo, a gente que yo tengo el deber de suponer que están luchando por una salida de esta tragedia? Porque esto es una tragedia. Esto es una tragedia infinita. ¿Qué los lleva a descalificar, a dar destempladas declaraciones que pueden además ser utilizadas en contra de toda la oposición? ¿Qué los lleva? ¿Intereses inconfesables, ingenuidad, estupidez? O sea, es mi pregunta. Sí, yo creo que ya en este momento del juego podemos darnos cuenta que es la inmadurez de los egos. Aquí hay una inmadurez tremenda. ¿Cómo es posible que no se sea capaz de postergar las emociones, aunque sean por 72 horas, por una semana, a ver qué va a suceder, qué va a pasar? Realmente es una reacción muy puntual lo que está pasando con los jóvenes. O es algo que tiene un poquito más de compromiso cultural. Entonces ya vemos articulistas, políticos, candidatos presidenciales diciendo ligerezas. Bueno, esas mismas ligerezas son las que los han hundido y lo que ha hundido este país y lo que tiene este país aturdido y estropeado intelectualmente. Ahí estamos. Oyendo a Luis José Uzcategui, yo digo, sí, ciertamente. Los que generamos opinión pública, además del inmenso compromiso que tenemos y de la inmensa responsabilidad que debemos asumir, porque esto no es una dádiva, esto no es una cosa, ¡ay, qué chévere, yo genero opinión pública! No, yo creo que tenemos que asumirlo con una gran responsabilidad. Pero resulta que en este patuque que ha sido estos 15 años de barbaridades, de barbarie empoderada, de mentiras hechas verdad, resulta que hay una cantidad de seres que se han entronizado y que hoy se consideran de una manera sumamente pedante los poseedores de la verdad y además como una especie de patente para insultar y descalificar. Nos queda muy poco tiempo, pero yo quiero dejarle al doctor Luis José Uzcategui, un especialista en la conducta, que nos diga, pero es que van a seguir haciendo tanto daño, es que van a seguir burlándose de la gente, van a seguir con esa arrogancia del estulto. Yo creo que no podemos permitirlo. Vamos, identificamos y ya regresamos.